Hector Escobar Hector Escobar Cuéntanos cómo ha sido en ese momento Es tu primera vez El primer día que estás expiriendo acá en Víctor Escrito ¿Cuánto tiempo llevás con tu producto? Bueno, en lo que respecta Mi producto es un producto nuevo Es un producto 100% natural Orgánico Lo lanzamos hace 3 semanas y medio Aquí mismo en San Borondón Tuvimos una gran influencia de personas El producto fue muy llamativo Tuvimos una venta exitosa Y desde ahí hemos participado En los grandes ferias Nos hemos parado y hemos venido Hasta que ya dijeron Que no nos alcanza muchas veces Por seguir buscando y poder seguir Poder pensar en Víctor Coméntanos el ambiente acá ¿Has visto que te gusta el mercado? La gente que viene acá a comprar El ambiente ¿Qué tal? ¿Cómo lo has sentido? Es agradable porque Es una confianza plena Llega la gente Tiene esa conversación Que uno lo puede disfrutar Se preguntan los beneficios Por qué y cuánto dura Y no es una relación cliente-vendedor Sino que es como que tú Le estuvieras ofreciendo Un plato tuyo a tu familia O sea, es muy cercana La compañía de las personas que visitan Tienes un contacto más cercano Con el cliente Y puedes abrirte un poco más a hablar Un poco más del producto Pero cuéntame también ¿Cómo ha sentido la aceptación De tu producto en el mercado? Me cuentas que recién tienes tres semanas Y es importante también Para las personas que están en casa Nos están viendo Yo quiero ser como Héctor Yo quiero aflojarme Desprenderme de la seguridad De la empresa privada Y emprender mi negocio ¿Qué es lo que tú aconsejarías? Bueno, realmente El producto Lo estaba preparando mi amiga Yo vi la potencialidad El producto Me puse a investigar más el tema Pues Estas son piquines Son pepinillos No son los típicos pepinillos Agrio, ácido, fuerte Sino que En el momento que nosotros Empezamos a analizar más Sobre el producto Tres a cuatro personas A cada día Consumen el pepinillo normal Así agrio, ácido Pero hay seis a siete personas Que no les gusta Y no lo consumen Por el sabor Entonces Nosotros decidimos darle Un toque diferente Nuestro producto Original Es semidulce Totalmente diferente Al pepinillo común Entonces Esto generaliza Un poder adquisitivo Y pues Yo creo que Más allá de la empresa privada Creo que Si tú tienes el apoyo De tu familia El apoyo de tus amigos Y tú realmente Decides emprender Y pues Lo pones a cabo Tú lo puedes lograr En tres semanas Hemos vendido aproximadamente Unos ocho mil dólares Que una cosa increíble Realmente Yo creo que este tipo de historia Es la que puede inspirar A la gente que nos está viendo A lanzarse Y poder promocionar Sus propios productos Tener Una vez tienes inquietud De decir Yo tal vez puedo hacer Una empresa propia Pero poco a poco Se empieza, ¿no? En todo caso Con lo que va Del día Son dos días Que te quedan aún De exposición Y de ventas ¿Cómo regresarías En resumen A estar acá En el kiosquito? Bueno, este Yo aspiro llegar Terminar, perdón Como he terminado En otros lugares Y sé que lo voy a hacer así Porque La acogida que ha tenido El producto Que he tenido yo El momento de ofrecerlo Es una cercanidad Muy plena Me ha tocado el caso De que Me he quedado sin pronto En la mesa Entonces Me ha tocado retirarme Antes de tiempo Espectacular Héctor, ¿qué te parece Si ya para ir culminando La entrevista Invitas a las personas A que te sigan En tus redes sociales Para poder saber Y contactarse contigo En el caso Que quieran hacer Algún pedido De los pepinillos dulces Claro Estamos aquí En el Tennis Club De San Borondón La Pontilla Le esperamos Con los brazos abiertos No solamente tenemos Los Picles Hay un evento Totalmente espectacular Música en vivo Tenemos todas las relaciones Con muchos productos Que son muy importantes Productos 100% ecuatorianos Naturales Orgánicos Y mi producto pues Por la apertura De marca Por la apertura De nuestro producto Y tenemos también El lanzamiento De nuevo sabor Estamos dando De una promoción especial Eso se los invito A todas las personas Que nos conocen A todas las personas Que están viendo este programa Que se pueden acercar En este lugar Estamos aquí En el Tennis Club De San Borondón De las 4 de la tarde Hasta las 11 de la noche Adiós todos Gracias